Pasos para aplicar a un crédito de vivienda con el Fondo Social en El Salvador El Fondo Social para la Vivienda ha habilitado diferentes programas y líneas de crédito que permiten a salvadoreños adquirir una casa nueva o usada. Para esto, es necesario realizar los siguientes pasos. 1. Solicitar una precalificación. Esto se puede realizar llamando al número 190 en kioscos electrónicos, ventanillas de cualquier sucursal del Fondo Social o en línea ingresando al enlace que ves en tu pantalla. 2. Llenar los formularios correspondientes. Pueden ser solicitados en cualquier sucursal de la institución o descargarlos del sitio web oficial. 3. Presentar la documentación requerida. Entre los documentos a presentar se encuentran los siguientes. DUI vigente y legible del comprador y vendedor, constancia de sueldo y estado de cuenta de AFP. Si perteneces al sector informal, deberás llevar un comprobante de ingresos no cotizados y fotografías de tu negocio. 4. Esperar una resolución. Cuando hayas entregado los documentos, deberás esperar la confirmación de la institución. Si tu crédito fue aprobado, tendrás que retirar una carta de aprobación junto con la orden de descuento que presentarás en tu trabajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!